Muy buenos días a todos nuestros seguidores de MB Noticias, los invitamos a que compartan la transmisión. Muy buenos días a todos nuestros seguidores, nos encontramos aquí en la ciudad de Matamoros, en el Gordo, donde el alcalde va a dar una entrevista. Bueno, estamos haciendo muchos esfuerzos, hemos coincidido con los migrantes, no podemos obligarlos, pero se amantó un centro integrador municipal, el cual está disponible, no sé quién es para allá. Hay también todas las atenciones debidas de agua, de cuestiones de sanidad, de servicios básicos, de salud. Entonces, debido a esto, que no quieren trasladarse para allá, pues estamos viendo ahorita la cuestión de la temporada de San Cudo, la cuestión de las condiciones que están aquí en la margen del río. Bueno, estamos tratando de limpiar, ahorita en la tarde va a llegar otra vez un vehículo para la fumigación de San Cudo, y también brigadas médicas, pues tratando de estarlos atendiendo en ese sentido, ¿no? En la otra parte está conmigo el delegado, para la cuestión de los cruces, estamos promediando un total de 300 personas que están cruzando de forma diaria, y bueno, eso ha permitido en forma acumulada ya 3.400 personas que han cruzado, ¿no? Hasta el día de ayer, el día 12 de mayo al día de ayer, el 24 de mayo, ya 3.400 personas han cruzado, entonces, es un promedio bastante bueno de 300 personas diarias que están cruzando, con cita y sin cita, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido ya ir disminuyendo los centros migratorios que tenemos, y la parte de aquí del bordo también. ¿Hay selección de gente del bordo solamente del área? No, es de todos, es de todos, ¿verdad? Se están organizando, quien trae esa coordinación con las partes de los centros migratorios, es el delegado, nosotros ahí no nos metemos, más que estarlo apoyando en todo lo que requiere, igual la Guardia Nacional, estamos coordinando todos los esfuerzos. ¿Siguen llegando más migrantes, presidente? Sí, pero en cantidad ya pequeña, ¿verdad? De 50, 60, 80 personas. En los últimos días hemos visto que se han extendido, podríamos decir así, ya lo vemos en el Parque del Aguito, en el Hospital General, también aquí en el Fuente Viejo, como que están departidos en diferentes familias. Bueno, lo de el manejo de Aguito, hay un centro, un albergue ahí, ¿verdad? Hay que comprender. La parte de acá, del Fuente Viejo, que hace tres días lo que pasó, fue alguien les malinformó y hizo que se movieran para allá, ¿verdad? Cuando allá no es el fuente indicado para hacer cruces, y no lo vamos a permitir. Todo es por este puente, aquí se tiene que organizar, tiene que tener confianza en la autoridad. O sea, no más que ellos no se dejen manipular por gente extraña, o sea, que todos puedan tener comunicación con nosotros, que tengan confianza. Aquí está el delegado, con él tienen que platicar, ¿sí? Para que puedan hacer las cosas bien. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué trabajo van a hacer ahorita aquí, presidente? Voy a supervisar cómo está la margen del río, en cuanto a carpas, para ir quitando lo que ya esté desocupado, el corte de maleza, la fumigación, la cuestión de que vengan brigadas médicas a revisar a los niños pequeños, a las mamás, a quienes estén enfermos, para revisarlos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y bueno, ahora vamos a acompañar al alcalde, que va a iniciar un recorrido aquí, al interior del campamento inmigrante. ¿Y esta vez se va a hablar con nosotros o no? O hace como la otra vez. Y bueno, pues en estos momentos el alcalde. El alcalde de la ciudad de Matamoros está realizando un recorrido aquí en el campamento migrante que se encuentra en el bordo del río Bravo. Y bueno, pues esto es algo de lo que se vive aquí en el campamento. Light era un aspecto inmigrante, que se encuentra en el local, que se encuentra en el barrioetzal, que se encuentra en el pastor. Bueno, pues esto es algo de la ciudad de Matamoros. Alcalde de la ciudad de Matamoros le llamaba a pesar el barrio событиje de El Alhoutar, que se encuentra en lugar con las dos de都. A las mujeres se encuentra en el barrio safer, pero se encuentra en el barrio cualquier otro que se encuentra en el barrio�� de El Alhautar, que se encuentra lo que se encuentra en la mayoría de este barrio最近 Ariaday de El Alhautar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Bueno, estamos haciendo este recorrido donde el alcalde Mario Alberto López Hernández está constatando la situación que se vive por parte de los migrantes aquí en lo que es el río Bravo donde han estado prenotando ya más de 3 mil migrantes que han estado en estos momentos llegando a lo que es esta frontera el delegado dice como le pregunto ha señalado que son 8 mil los que se encuentran en esta frontera a esta ciudad tratando de tener la cita para usar la internacional de migración de Estados Unidos en donde ya mencionaban pasados los desplazados de mil migrantes y bueno amigos de BMW Noticias continúa el alcalde realizando este recorrido en el gordo del río Bravo para observar de cerca la problemática por su propia persona el alcalde pues está sabiendo de primera mano la situación que se vive aquí en el gordo donde pues hay al momento alrededor de 3 mil migrantes y bueno estamos llegando a los puntos donde se realizaban los cruces ilegales por el río y pues eso ahora ha terminado y pues están los los migrantes a la espera de ver pasar al alcalde en el mar ¡Ayúdenos! ¡Tenemos desde aquí! ¡Nos hemos matado! ¡Nos hemos matado! ¡Tenemos desde aquí! 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 ¡Gracias!